¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí en un nuevo vídeo de Ark Por fin, por fin volvemos a Ark, no os preocupéis porque, bueno, estos días vais a estar viendo más vídeos Y hoy os quiero traer a los nuevos dinosaurios que van a salir en la... bueno, la nueva actualización que trae Ark Que de hecho va a ser, si no me equivoco, este martes, o sea, si no me equivoco va a ser este martes Así que, perfecto, vamos a ir a ver un poco lo que es el tráiler, ¿vale? De esta nueva actualización Que se llama La Isla Perdida, Lost Island Y vamos a ver los nuevos dinosaurios que traen las habilidades y los vamos a ver un poquitín en profundidad, ¿vale? Vamos a empezar, así que, a ello Voy a hablar un poquitín ahora mientras, pero bueno, lo primero que quiero ver... bueno, voy a bajar un poco el volumen igual Ahí está Bueno, los Amargasaurus, unos sauropodos chiquitines, entre comillas Que nos van a permitir llevar a varias personas, según parece, ¿no? Bueno, esto es una de las habilidades del Amargasaurus, yo lo había visto Creo... ahí está, ahí está No sé si lo habéis visto, luego lo vamos a analizar eso, ¿eh? Muy bien, y los congela Está muy guapo esto Los raptores ahí acaban todo tontos ¡Woohoo! Molan un montón Por cierto, tengo muchas, muchas, muchas ganas De ver a los Amargasaurus, la verdad Tengo muchísimas ganas porque son unos bichos increíbles Bueno, el Sinoma... el Sinoma Crops Que básicamente, pues son unos bichos que tienen las piernas súper fuertes Bueno, y las alitas también Y ahora vais a ver por qué os digo que tienen las piernas y las alitas súper fuertes Tienen como una habilidad, ¿no? Para llevar, pues no sé, asustar a otros bichos Y mirad Yo supongo que esto lo podrás llevar en la espalda O sea, no equiparlo, ¿eh? Sino llevarlo como un dinosaurio de estos de los que te pones en la espalda Como los monos y demás Y hace la función de un glider, como estáis viendo Y por esto digo que tienen las piernas muy fuertes Porque es que solo te están sujetando con las dos patitas de atrás, tío Y a la vez vuelan Y esto, una de las gracias, una de lo que más gracia me hace El Dinopithecus O bien los babuinos dinosaurios, ¿no? Los monos dinosaurios, no sé ni cómo llamarlo Babuino seguro, porque son babuinos Mira luego Hacen así Y esto, esto es gracioso Eso como que manda, ¿no? O sea, tienen como el poder de mandar Escalan Que eso supongo que harán como los Tilacoleos y demás Y bueno, lanzan mierda Y lanzan granadas de caca también O granadas ocultadas en los chorongos, básicamente Pero bueno Sinomacross, Boundei Dinopithecus Y El diciembre de 2021 El 14 de diciembre de 2021 Bueno, me hace gracia porque también estaba el Amargasaurus Pero no me lo he soltado Dinopithecus Amargasaurus El Sinomacrops Ahí está Sinomacrops, de hecho, tiene Boundei, ¿no? O sea, Sinomacrops, Boundei Y el Dinopithecus Bueno, pues vamos a ver un poquitín todo Empezamos Con el Amargasaurus Vamos a ver Ahí está Herbívoro Temperamento es agresivo O sea, nos lo vamos a encontrar Y Pues nos va a pegar, básicamente Una de las criaturas Perdón De todas las criaturas Sauropodas En la familia El Amargasaurus Titanicus Es probablemente El más único En apariencia Tiene como dos espinas Bueno, tiene como dos Zonas de espinas Dorsales, ¿no? Que son Pues estas que estáis viendo Allá De todas maneras Las del cuello Son bastante más largas Que las que están por atrás La verdad es que mola bastante, tío Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De De ver a este dinosaurio Dice que las espinas También Acumulan Calor Y frío Que esto lo vamos a ver Ahora mismo, ¿vale? Y bueno Y a diferencia Que la mayoría De los saurópodos Los Amargasaurus Son muy violentos O sea, te van a atacar A la mayoría de los Predadores Y a los humanos O sea que Hay que estar Un poquitín atento a ello Pero bueno Aquí están domesticados ¿Vale? Yo creo que veáis Yo creo que esto es Estos son los tres estadios ¿Vale? No sé si lo estáis viendo ¿Vale? Uno tiene las espinas Azules El otro tiene las espinas rojas Y este tiene las espinas grises Esto yo creo que va a ser un poco Como el Stegosaurus Cuando lo cambiaron, ¿no? Que el Que podías ir intercambiando Los estadios Y bueno Una cosa te servía para farmear una cosa O para ser más defensivo Etcétera, etcétera Entonces Lo que no sé lo que hará Están las púas grises Sinceramente No sé si es que igual Gana mucha defensa O algo por el estilo Y los otros dos son para atacar No tengo ni idea Pero lo vamos a ver ahora ¿Vale? Bueno Ahora vemos el ejemplo Para lo que podría servir ¿Vale? Lo que están No sé si lo habéis visto Pero bueno Estaban de rojas Y se ha cambiado directamente A las espinas azules ¿Y las espinas azules qué hacen? Pues las lanzas a un sitio Y congelas a los enemigos Según parece Ahora Supongo que cambiará Vale Están cambiadas ya las espinas Lo que no sé muy bien Es cómo dispararán Pero bueno Ya estáis viendo Como que disparan también Espinas incendiarias ¿No? Lo que no sé si llegarán A hacer daño A las estructuras O no Porque bueno Aquí sale toda la gente Salen corriendo ¿No? Como en plan de Que los han incendiado Pero no se ve ningún edificio En realidad En llamas Entonces no sé si esa mecánica La habrán cambiado Y no sé si llegará A hacer daño A los edificios Yo supongo que sí Pero Supongo que sí Pero me refiero A ciertas estructuras Claro Supongo que a piedra no Pero bueno Ya lo veremos Eso ya lo veremos Muy bien Salen todos corriendo Y ahora viene El de las patas fuertes El Sinomacrops Que básicamente Es del Medio Bueno Del jurásico Medio tardío Es un insectívoro Y es dócil Usualmente ¿Vale? Y el tema es que parece ser Que ataca de vez en cuando ¿No? Supongo O sea Supongo que será por eso Supongo que cuando Esto es una O sea Tienes que hacer como una especie de No sé cómo decirlo ¿No? Como que tienes que No sé exactamente Pero me da que Como que tienes que crear Una relación previa ¿No? Para poder domesticarlo Según parece Según ponía Pero bueno Aquí tenemos una de las habilidades Que simplemente pues el tío aplaude Que supongo que será para activar algo Y no sé si lo estáis viendo Pero se ven como dos ojos gigantes Entonces claro Yo supongo que los animales Que son chiquitines Como las hienas En este caso Pues se asustarán ¿No? Porque lo ven Y pues sirve para intimidar Y esto es una de las principales Supongo Que es básicamente Para usarlo como ¿Tenían pelos en la cola tío? Que son como ¿Serán mamíferos o algo así? Son insectívoros Eso ya lo hemos visto Pero Bueno esta es una de las Principales funciones Que es de planeador Obviamente Ya lo estáis viendo Un bicho Bastante fuerte Porque te está sujetando Con sus dos patitas Esas escuálidas que tiene Pues te está sujetando Tío Y este Uno de mis preferidos Sinceramente Vamos a leerlo bien Porque Esto tiene que estar Bastante guapo Se puede domesticar Son de grupo Y tiran mierda Según parece Dinopithecus Anedimundius Creo que se llama Es del plioceno Pleistoceno Dieta omnívora Come de todo Y temperamento Agresivo en grupos Pero que se pira En grupos pequeños Parece ser Inlatched groups O sea Agresivo en grupos grandes Y no entiendo La letra esa En grupos pequeños Yo supongo que Pues que no Intentará esquivarte En grupos pequeños Esto me hace mucha gracia Porque yo cuando vi La película esta De Will Smith La de Que iban a la tierra Había monos gigantescos Y yo me acordé Mogollón De los Dinopithecus En este caso Pero bueno Creo que los Dinopithecus Han cambiado La vida De Ark Esta especie Es mucho más grande Que cualquier otra Que recuerdo Por los fósiles O sea Estos dinosaurios No eran tan grandes En realidad En la realidad Estos babuinos Gigantescos Son Bueno Tienen como un Comportamiento más orientado Al grupo Y Que parece ser Que se arman Como tropas Alrededor del alfa Y se piran O sea Como que Se piran muy rápido Si el alfa Es Matado O es vencido Domesticados Si tu puedes Domesticar Unos cuantos Dinopithecus Pronto vas a ver Que vas a tener Una pequeña tropa A tu disposición Tu pequeña tropa Se va a organizar Alrededor De El más fuerte Y ese va a ser Su nuevo alfa Que va a ser El que va a dar Las órdenes Y Pues eso Lo que hemos visto Bueno Lo que vamos a ver Ahora O sea Que es el alfa El que El que da las órdenes Básicamente Lo que no sé Es como será El alfa No sé cual será El alfa En este caso Vamos a verlo A ver si hay alguna Diferencia significativa ¿Vale? A ver si es que tiene El culo más rojo O azul O algo Al final Al final Los dinopithecus Van de eso O sea Bueno Empiezan a escavar Empiezan a escalar También Ya lo estáis viendo Le tira la caca a una Y como que lo aturde ¿No? Supongo Supongo que también Podrá desmontar Con la caca A la gente Y ya lo habéis visto Pues básicamente Tiran Granadas O sea Se puede usar Como el calicoterio Pero el calicoterio Creo que no lanza Granadas El tema es que Ya lo estáis viendo Me voy a meter Un mierdazo A la tía Está ahí Le ha hecho ahí Le ha den toda la cara Ahí Espero que no tuviera La boca abierta Porque Se habrá comido Toda la mierda Y si no Pero bueno No sé Bastante interesante La verdad Tengo muchas ganas De jugar a este Esta nueva actualización De Ark Tengo muchísimas ganas De ver a la Margasaurus Y tengo muchísimas ganas De ver al Dinopithecus Sinceramente Porque es Es un bicho Que me gusta bastante Así que No sé Espero que os haya gustado Chicos y chicas Nos vemos en el siguiente Y adiós